Música Estas son las principales columnas políticas de México, 11 de mayo del 2020 Un día de la madre para ser mejores, por Vicente Esqueda Apenas ayer festejamos el día de la madre, ya sea quienes tenemos la dicha de todavía tenerla O de festejar a nuestras esposas y mamás de nuestros hijos O de homenajearlas con los recuerdos cuando ya han partido de este mundo Templo Mayor, por Fai Bartolomé Hay que decirlo como es, Pemex está en quiebra técnica y el rescatario de Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado Al contrario, se ha grabado la crisis y su futuro es hoy más que incierto Astillero, por Julio Hernández López Wernat, Felipe el Oscuro Amenazas, autoexilios, censura Tres videos de García Luna Calderón, decisiones difíciles Otra de las benditas redes Bajo reserva Tremendo sufocón se llevaron ayer en Palacio Nacional Cuando la bendita red social de YouTube bloqueó el video de felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador No fue la pandemia lo que tiró la economía Lo cierto es que ya la economía neoliberal estaba en crisis, estaba mal Lo que hizo la pandemia fue acelerar, precipitar el derrumbe económico Volver o no a la escuela, por Carlos Puig Hoy todo indica que sería muy riesgoso que se regrese a clases iniciando junio como se anunció hace algunas semanas Y es que cuando se aplana la curva también se alarga Y en México hay curvas muy diferentes según regiones Algunas están lejos de por ejemplo Ciudad de México como la curva de nuestra capital está la de Madrid Rápido y Furioso, Nuevo Distractor, por Enrique Aranda Orgido ubicar nuevos referentes de supuestos o reales escándalos imputables a sus opositores Neoliberales, conservadores o fifís Que permitan desviar la atención popular hacia temas ajenos a la crisis sanitaria y económica detonada por el COVID-19 Que ni ha sido domada ni cuya curva acaba de ser aplanada Andrés Manuel López Obrador parece dispuesto a retomar el operativo en cubierto rápido y furioso Que activó la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ATF norteamericana Entre 2009 y 2011 amenazando a exigir información y una disculpa incluso a la Casa Blanca Ahora contra los médicos por Héctor Aguilar Camín La diatriba de Andrés Manuel López Obrador contra los médicos el fin de semana pasado Es lo más ofensivo y lo menos oportuno que haya dicho en mucho tiempo Y vaya que hay tela de donde cortar entre los abusos verbales de cada semana Por el tema, por el tono, por el tiempo en que lo dice La diatriba contra los médicos del periodo neoliberal se lleva a la palma El cateo fantasma de Valle Escondido por Héctor de Mauleón El periodista Darío Seris publicó en Twitter el 5 de abril pasado Un video que le habían enviado vecinos del fraccionamiento Valle Escondido Ubicado en Atizapán, Estado de México El video mostraba el ingreso de más de 20 vehículos Y cerca de 70 personas con armas de grueso calibre AMLO contra la prensa extranjera Por Salvador García Soto Para ser el primer gobierno post neoliberal en México La administración de López Obrador actuó exactamente igual Que los gobiernos más neoliberales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo En cuanto a su trato y reacción presidencial hacia la prensa extranjera Trascendió Que un gran desafío tiene la enfrente de las autoridades de Nuevo León Por el tema de invasión de inmuebles en Monterrey y su área metropolitana Aunque el gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco Parece no importar ese indiscutible vacío en el Estado de Derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!